y ahora resulta y ahora resulta porque soy lo que soy debes de mirar soy lo mejor de tu vida lo mejor de tu vida y si te escapa de las manos y ahora resulta pero que te entiendes y tu te contentes y sabes lo que eres que la mujer te acomete por algo que se no esta dispuesta a dar este mi vida y ahora 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 Pongas a tu papá, que ya lo te cuesta la pizza, para que la dores, no te doy. Ya no fijas, aunque sigas el cariño, porque sé que no te duele, hasta que no puedas de hacerlo. Y ahora te doy la voz, porque son los días y eso no te queda de duda. A mí me voy a tener luz y hasta tengo piel a super. Pero quita el tlantarito te cobieres, ni sabes qué hacer. Quieres que la mujer te acometa su nombre, llamando a ser, y estaba dispuesta. A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo Nadie amó tan maravilloso Te quedo grande en la yegua Te quedo grande en la yegua Y a mí, a mí me faltó Y me faltó Gracias